Bienvenidos mis amigos a su canal Bienvenidos mis amigos Y aquí me tocó grabar mis amigos a otros bikers Que pues no me daban el paso Y este obstruido es mi camino No manejo muy rápido ni muy lento Pero manejo mi paso Me gusta ir solo en el camino siempre Rodar solo, solamente salvo en algunas rodadas Pues es cuando va toda la raza Todo el mundo biker Pero cuando voy rumbo a mi casa Pues agarro mi paso Y pues avanzo a mi ritmo Así que tuve que Adelantarme a esos bikers Con precaución siempre mis amigos Recuerden con precaución Seguimos adelante Aquí me tocó grabar mis amigos Un poco de tráfico Algo raro de lo habitual Todo el tiempo paso por aquí Y no hay mucho tráfico Pero en esta ocasión Si se junto Un poquito de vehículos Y pues los arrebase con precaución Para Pues ir a ver Que obstáculos había adelante Y más adelante Y más adelante me encontré La razón por la cual Estábamos estancados Tanto bikers Como autos Pero pues Hay que avanzar siempre Siempre hay que avanzar Hasta llegar a nuestro destino Mis amigos bikers Si Si No, time is a valuable thing Watch you fly by, it's the picture of the streets Watch you count down to the end of the day The clock takes life away, it's so unreal Didn't look out below Watch this time go right out the window Trying to hold on, but you didn't even know Wasted it all just to watch you go I kept everything inside Even though I tried to knock them apart What you need to leave, what the bits you leave me You never breathe, I'll find what I'm trying to stone Outro biker, pues con su moto grande y muy bonita lo que sea Pero pues va obstruyendo el paso de los demás bikers Así que pues siempre hay que rebasarlos con precaución Si no llevamos prisa pues nos podemos ir atrás de todo el día Pero si tenemos nuestro ritmo pues avanzamos con precaución Siempre con precaución A ver mis amigos a otro biker Tiene una moto muy bonita Pero a la hora del tráfico pues no está funcional Así que pues hay que rebasarlo Adelantarnos y seguir nuestro camino Mis amigos biker Con precaución Siempre con precaución Aquí me tengo que grabar a otros bikers Pues igual iban lentos Todavía no tienen sus motos bien medidas Y pues no pueden arrebasar ni adelantar en el tráfico Así que pues yo si tengo un poquito ya mi moto más medida Y pues hay que vaciar con precaución Con precaución mis amigos Y aquí grabar a otros bikers Así que pues van en una sola línea Pero pues creo que venían juntas Porque pues no avanzaban Así que pues Tome la opción de avanzar yo Y abrirme paso Yo que venía y se dio el paso Así debemos hacer todos mis amigos biker Siempre dar el paso Y rodar seguros Con precaución Siempre con precaución Es una cortesía de bikers Y se siente muy bien mis amigos Siempre tenemos el paso Con precaución Y pues no podía faltar El pequeño arrancón de la semana Ya saben mis amigos En el semáforo Todos los bikers Viendo sus Sus máquinas Es una Un pequeño Mini arrancón Y sacamos de las tres Todos los bikers Los vemos A todos Nos pasa Alguna vez en la vida Pero siempre con precaución Y siempre Guardando la distancia Para no provocar accidentes Y seguimos Y pues al punto Me sorprendí Al grabar este auto En este fragmento del video Es un auto Clásico Clásico Antiguo Arreglado En pleno año 2019 Pues aún se conserva Y pues la mayor parte De él está original Y apuniada Y se ve muy bonito La verdad Nos sorprendí Me encantó Y parece como El de Hot Wheels Pero los Art Autos Antiguos Una Troquita Juego Muy bonita Y es muy raro Verlos en la ciudad Bueno En las ciudades En las arenas Siempre La mayoría En las exposiciones O En algún museo De los automóviles Pero en esta ocasión Me tocó Grabarlo Aquí en Viaducto Y se ve muy Muy padre Muy hermoso Este auto clásico Y pues sí Arramanga Corre todo En suave Se ve muy bien Se los quise compartir Mis amigos Y seguimos Mis amigos Me encontré A mi brother De la Kawasaki Verde La ninja verde Muy buena moto Muy bonita Y tenía tiempo Que no me la encontraba Ya no había subido videos Con él En el tráfico Y en esta ocasión Me la encontré de noche Espero que les guste Ahora este fragmento De nuestra rodada Que es el camino Que nuestra ruta Que todos los días Agarramos Y de ida y vuelta Del trabajo A la casa Y viceversa Espero lo disfruten Y pues no lo intenten Si no tienen la experiencia Para esquivar el tráfico Y avanzar entre Los autos Así que Espero les agrade Y Hasta la próxima Mis amigos Disfruten Les van a mandar Quédense hasta el final Hay de todo aquí Subiendo el tráfico Y demás Seguimos avanzando Adelante Seguimos ¡Suscríbete! 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 que milagro que te veo hermanito la pintaste o que? la pintaste? ah caray la veo rara como ya no la veia por eso como ha estado? si voy tendido y que esa la conozco pero no te vi la red aca atras ah caray cuantos lo hilos cuantos lo hilos esta chida tarda un poco pero si llega esta chida ya esta hermanito te sigo vámonos te sigo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y esto es a lo que yo le llamo una buena publicidad Ya que está de moda todo lo leds, tierras de leds, luces leds Pues, ¿por qué no ponen los almacenarios en los puentes? Se ve padre Y pues aquí siempre hay que dar paso a los petones Siempre mis amigos biker ¡Gracias! 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 el carnero todo sigue ahí? no es que quitaron a la empresa de la que estaba está bien no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.